¡SALUDOS LOCORES Y LOCORENSES! Yo soy el Locon Gamer Vamos a empezar con noticias semanales Inmediatamente vamos a empezar con Johnny Depp Y es que está abierto a regresar como Jack Sparrow Y trabajar con Disney nuevamente Recuerde que su pareja, su ex pareja Lo demandó, dijo como que le daba golpes Dijo un montón de cosas Que luego hubo un juicio Creo que Ambell Rose, algo así No recuerdo bien su nombre Es una actriz muy famosa Y él demostró que todo era mentira Era calumnia Demostró su inocencia Pero Disney lo sacó Le quitó los proyectos que tenía Sin siquiera saber si era verdad Pero él está dispuesto a volver Ahora, la pregunta mía es Luego de Disney romper contrato con él Sacarlo de Jack Sparrow Creo que también lo quitaron De los, no sé, de De algunos lugares de Disney Si mal no recuerdo Creo que escuché algo parecido Usted volvería con Disney de nuevo Él dice anteriormente Como que si él volvería Lo haría por su público Entonces que parece que está dispuesto a volver Pero yo le cobraría una millonada Si quieren que de nuevo Johnny Depp sea Jack Sparrow Pasamos ahora y es que Estamos viendo como en cuestión A navegadores Motores de búsqueda o navegadores Por así decirlo Firefox ha venido descendiendo Y claramente Google Chrome Ha venido subiendo Hay muchísimos más navegadores Ahora un montón Pero yo sigo utilizando Firefox Lo sigo utilizando Mucha gente utiliza Chrome Porque es Google Por moda Yo he utilizado Chrome Y no me siento cómodo Lo siento que consume más RAM Lo siento para mí más lento Y toda la vida he tenido Firefox Pero yo quiero que usted me escribe En los comentarios ¿Por qué dejó de usar Firefox? Si lo dejó de usar Y si lo usa Lo puede escribir Yo lo sigo usando O por qué se pasó De Chrome A Firefox O por qué de Firefox A Chrome O por qué no utiliza Ninguno de los dos navegadores Y cuál utiliza Ahí debajo En los comentarios Pasamos ahora Y es que En la Summer League De la NBA Se está Le están enseñando A varios jugadores Call of Duty 2023 Que sería Guerra Moderna 3 Ahí verán las imágenes Se puede ver que están jugando Pero no Lo graban así Se puede ver que hay unos cuantos monitores Y unas cuantas personas jugando Probando Lo que sería El nuevo Call of Duty Que se lo están primero enseñando A los jugadores de la NBA Creo que muchos Por ejemplo Ya sea Streamer Youtuber Famosos De Call of Duty Habrán jugado alguna beta cerrada Interna Entre ellos Seguramente Pero Ahí estará viendo las imágenes Y también un video De que Jugadores de la NBA Estuvieron jugando El nuevo Call of Duty Pasamos ahora Con esta imagen Donde se puede ver Que las animaciones De Mario Han cambiado Han evolucionado Desde el salto Desde correr Desde el sentón Y agachándose Con la gorra Las animaciones Han cambiado Se dice Se dice que cambiaron La voz Pero se dice Que no Que realmente La han mordenizado Pero dicen Que se mantiene El mismo De toda la vida Que le da voz A Mario Entonces que Bueno Interesante El cambio De animaciones De este Mario Wonder Comparado Con el New Mario Claramente Hay cambio estético Hay cambio de todo De animaciones En este nuevo Videojuego de Mario Que no han reciclado Por lo menos Los mismos Las mismas animaciones Se la han currado Con las animaciones De Mario Y me imagino Que con los demás Y me imagino Con los demás Personajes jugables De este videojuego De Mario Wonder Pasamos ahora Y es que Pronto se va a revelar UFC 5 Sería en septiembre La revelación Entonces ya es oficial Ahí estará viendo Un pequeño teaser Como de 15 segundos Enseñando el logotipo Del juego Y diciéndote Que la revelación Sería en septiembre Entonces que Bueno Muy interesante Ojalá llegue a PC Nunca he visto Ni siquiera he visto El videojuego este De boxeo Creo que se llamaba Fight Night Me gustaba muchísimo Nunca llegó a PC UFC tampoco Ha llegado a PC Entonces tenemos Lucha libre Desde WWF Desde el nuevo Que salió ahora Que es la contra De WWF Pero llegan a PC Pero este tipo de juego Y el no lo lleva a PC Debería llevarlo Ojalá se anuncie Y no se quede en consolas Como siempre ha pasado Con UFC Y con ese Mítico y legendario Fight Night Que me gustaba muchísimo La verdad Ese videojuego Pasamos ahora Y es que Un analista Demuestra Que ni un PC De 3200 euros Puede correr El remake De The Last of Us Como en Play 5 El se compro Una portatil Claramente que Super mas potente Que Play 5 Cuando el empieza A jugar Se lleva Una gran decepcion Realmente ha sido El peor Porque yo he visto En mucho tiempo Porque Prácticamente Es demasiado exigente Exige mas Que incluso Play 5 Y no se trata De rendimiento No se trata De nada de eso Porque Sony Ha lanzado juegos Como Returnal Como Spider-Man Como Horizon Zero Dawn Como God of War Y va muy bien En PC Entonces el problema Fue Naury Dog Que fue una Incompetente Que junto a Otro estudio Iron Galaxy Entre las dos Pero supuestamente Lo que se dice Es que Iron Galaxy Entro después A ayudar Porque esta Lo quiso hacer solo Pero Esta persona Gastó un dineral Y se dio cuenta Que no puede correr Este videojuego No es por la PC Tu puedes gastar Un millón de euros Y no te va a correr bien Porque es Una basura De port En PC Manchado Este gran videojuego Que para mi Es el mejor Que el segundo Para mi Es más obra de arte Que el segundo El segundo Tiene dividida Su propia comunidad Pero para mi Este es una joya Y que Y de que forma Cayó en PC Es impresionante La verdad Pasamos ahora Con Aonuma Dice lo siguiente Aonuma Nunca Intentaría Poner ideas De otros De otros En mi juego Dice el Mira a Aonuma Tu eres un mentiroso Zelda Breath of the Wild Tiene esencia De mira de que Far Cry Tiene esencia De Assassin's Creed Tiene esencia De otros Muchos videojuegos Por ejemplo Las atalayas Cuando tu subes arriba Eso es una atalaya Que te Desbloquea el mapa El primer videojuego En hacer eso Fue Assassin's Creed Y claramente Tu Esa idea Fue de ahí Incluso la resistencia Viene de otros juegos La resistencia Entonces que Tu no me puedes decir a mi Que yo he jugado Zelda Y ya estoy jugando El Breath of the Wild Ya lo estoy jugando Busque el juego Ya lo estoy jugando Tu no me puedes decir a mi Que ninguno de los dos juegos Tiene idea de otros Eres un mentiroso Y el nintendero Que diga que es verdad Lo que dice Aonuma Es otro mentiroso Porque realmente En Zelda Breath of the Wild Y en Zelda Tear of the Kingdom Claramente hay referencia De otro juego Incluso de un Banjo Kazooie Que tiene casi Las mismas cosas Para crear Entonces que deje De vender esa moto Quedo muy mal Con esta Con esta respuesta O este comentario Aonuma La verdad que Zelda bebe De otros videojuegos También Se inspira O coge cosita Te lo dice Uno que su videojuego Su saga favorita Es Zelda He jugado todos los Zelda Habidos y por haber Pasamos ahora Con esta imagen La podré un poco De filtro Porque Ya saben Youtube es sensible Se dice Que estos padres Están Castigando A su manera A un niño O a un adolescente Ya De 16 años Porque gastó En un Sirve Café O Café Gaming 45 mil dólares En videojuego Le gastó Los ahorros A sus padres Cuando vieron eso Fueron allá Y ahí está Viendo la imagen Que abusador Es este Adolescente Gastándole Todo el ahorro De sus padres En videojuego La verdad Que abusador Yo no sé Lo que haría Es que Que un hijo Me gaste Todos mis ahorros En videojuegos No, 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 no Es que La verdad Poco le hace el padre Y mucha gente Dirá Violencia Señores Son 45 mil dólares Gastado En videojuegos Por este Infeliz Con mucho esfuerzo Me imagino Que sus padres Tenían esos ahorros Que incluso Utilizarían Para la universidad Para él mismo El idiota este Yo creo Que se lo merece Eso Y mucho más Porque hoy en día Hay mucha sensibilidad Pero es un abuso Por este Adolescente Lo que le hizo A sus padres Eso no se le hace A nadie Embaucar el futuro Hasta de él Y de sus padres Estando en una edad Avanzada En videojuegos De verdad Habría que tener Mucha paciencia Para no Agalletearlo Pasamos ahora Y es que están saliendo Algunas comparativas Parecidas Entre Halo Infinite Y Final Fantasy 16 Ahí verá El paisaje De Halo Infinite Y de Final Fantasy 16 Claramente Halo Infinite Tiene mejores detalles La roca Los árboles Se ve mucho mejor Según se puede ver En esta imagen Porque Final Fantasy 16 No destaca Tanto en los gráficos Tiene momentos Si que hay lugares Que se ven muy bien Pero Estamos hablando Que Halo Es un juego Intergeneracional Versus Un videojuego Que es Next Gen Que es exclusivo De Play 5 Ahí verá otra imagen Desde un punto de vista Más alto Donde se puede ver Halo Y se puede ver Claramente Final Fantasy 16 Viendo la comparativa Realmente Halo Se ve mejor Tiene mejores detalles En el bosque En distancia de dibujado Como se puede ver En efectos Se ve mejor Los árboles La flor Y la fauna Entonces que Interesante Que mucha gente Le tiró M a Halo Y viendo estas imágenes Deja bastante claro Que Halo Infinite Se ve mejor Que Final Fantasy 16 Un juego Intergeneracional Y a Halo Se lo comieron Por sus gráficos En su momento Señores Hasta la próxima